Si entregué de más, si nada entregué, no lo sé Siempre me encuentro en casi la misma situación Si lejos me fui para no volver y volví Si en silencio estoy es para no escuchar mi voz Tal vez estés peor, pero quedarás mejor al final Despierta Nada volverá a ser igual Si no aprecias lo que das, no lo ves más Diste amor y tiempo Ahora vuelves incompleto Te deseo frío y sin sentimientos Tu tranquilo amigo Yo te entiendo Yo te entiendo Recorrido desolado Haciendo el viento jazcaer Bien tranquilo Bien callado Mirando al suelo y caminando Tal vez estés peor Pero quedarás mejor al final Despierta Despierta Nada volverá a ser igual Si no aprecias lo que das, no lo ves más Despierta Disse amor y tiempo Ahora vuelves incompleto Te deseo frío y sin sentimientos Despierta Nada volverá a ser igual Si no aprecias lo que das, no lo ves más Diste amor y tiempo, ahora vuelves incompleto Te ves serio, frío y sin sentimiento Tú tranquilo, amigo Yo te entiendo Yo te entiendo Yo, tú tranquilo, amigo Que yo, yo te entiendo Yo te entiendo